Hola gente del mundo, ¿cómo va? Bueno, le cuento algo. En enero estuvimos viajando por el sur de Brasil con la rusa y en la ciudad de Gramado encontramos la fonte del amor, que la fonte del amor es un lugar donde uno pone un candado y sella el amor para siempre. ¿Y saben qué? Caminando por Punda, que es uno de los barrios de la capital de Curacao, que la capital de Curacao es Widenstam, que es patrimonio de la humanidad, nos encontramos con el corazón del amor. Y bueno, acá la rusa, ahora la voy a enfocar a la rusa, rusa ha puesto ese candado. Acabamos de sellar el amor. Ya van varias selladas, está más sellado que el pasaporte nuestro, pero... Este conforme el corazón. Muy lindo, muy lindo. Y hay varios corazones, acá todos los visitantes que vienen a esta hermosa capital de Curacao, de este bello país. Sellan el amor, sellan el amor. Y bueno, nada, nosotros acá con la rusa vamos a enfocar el candado que va a quedar por siempre en ese corazón... Del amor. Del amor. Y bueno, seguiremos sellando por todo el mundo, ¿no? Sí, vamos a sellar. La verdad que estamos recontra, recontra enamorados, ¿no? Muy enamorados, como siempre. Así que bueno, gente, nos vemos y vamos a tomar como siempre, pero hace rato, ¿no? Unas ricas cervecitas. Hoy vamos a probar las cervezas de Curacao. De Curacao, vamos a ver si son tan ricas como las de Brachín, ¿no? Sí. Bueno, hasta luego. Chau, chau.